La carrera de profesional técnico bachiller en pilotaje de drones va a venir a beneficiar aquí a la región porque ya hay mucha demanda de las empresas para poder manejar drones, pero ya los drones ya están regulados por aeronáutica civil. Y un alumno que estudie los tres años de pilotaje de drones va a ser un alumno que va a saber armar, desarmar y reparar un drone. ¿Quiénes se van a beneficiar? La pesca, el turismo, la ganadería, la agricultura, la minería, el turismo, seguros, la construcción, regar los cultivos o ver si hay en los cultivos alguna enfermedad. Sí, ya hicimos convenios con muchas empresas y vamos a seguir haciendo más. ¿Con qué finalidad? Porque hay un departamento de vinculación y promoción para que ahí empiecen ellos a hacer sus prácticas profesionales y de ahí ya quedan contratados normalmente.